Cuatro días han pasado desde el inicio del enjambre sísmico en el departamento de Aguachapán. El primer movimiento se registró a eso de las 5 de la tarde y una de las zonas más afectadas es el cantón La Danta de Aguachapán. Varias personas perdieron sus hogares, uno de ellos es Carlos Magaña de 80 años de edad. Aún asombrado, dice que nunca imaginó vivir un suceso como este. Uno ya va como hacer, usted sabe que uno de pobre pasa de dificultades grandes, así que aquí estoy desalojado, no tengo como, solo esperando la ayuda del señor Bukel, de Dios primero el señor Bukel y luego las autoridades que han venido aquí a tomar medidas y cuentas. Nunca jamás, nunca, no se esperaba todo esto, nada de ninguna manera, pero como es cosa de Dios. Lisandro Salazar es otro afectado. Comenta que le agradece a Dios porque su familia está con bien, a pesar de que uno de los muros de su vivienda literalmente les cayó encima. Aquí lo que importa es guardar la calma y tranquilizarse, porque son cosas de la naturaleza y lo que Dios hace está perfecto. Nosotros estamos acá a la espera que nos brinden la ayuda necesaria y pues como le digo, da tristeza, porque con esfuerzo uno ha construido estas casas o las ha arreglado y pues en cuestión de segundos todo se derriba. Según Protección Civil, en el departamento de Aguachapán, los sismos de las últimas horas afectaron al menos 250 viviendas, se contabilizan 20 deslizamientos y un muro colapsado. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han informado que los sismos no están relacionados con ninguna actividad volcánica. El origen es atribuido a la activación de fallas geológicas. Asimismo, han detallado que hasta el momento ya son más de 400 sismos concentrados en el departamento de Aguachapán. Este es un reporte del Pueblo Informa, Andrea Ramos, Noticiero Hechos.